Bien, son las 12.25 minutos del mediodía, nos vamos a Madrid, España y vamos a conversar con Soranín Hernández, jurista, tema de Derecho Humano pero el día de ayer la señora Carla Gola presentó un video que a su vez tiene un audio que creo que ilustra totalmente esta situación, ruédalo. Buenas noches Carla, aquí son las 7 y 12 de la noche en Boavista, capital del estado Roraima, Brasil y como ves, esta es la realidad de venezolanos que han llegado a este estado huyendo de la crisis que hoy existe en Venezuela. Como pueden ver, todas estas personas reciben un plato de comida, tenemos muchísimos niños, padres de familia, indígenas y hay aproximadamente un número de 1.700 personas que han huido de la dictadura y hoy están aquí en este estado que les ha brindado por lo menos alimentos. Es una crisis migratoria que tiene reflejos en Brasil y que como puedes ver, este país le abre los brazos y a pesar de las dificultades, por lo menos un plato de comida tienen nuestros hermanos venezolanos. Esta es la realidad hoy, 10 de febrero, en Boavista. Soraní, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atenderlo. Buenas tardes, queridos ciudadanos. Muchísimas gracias nuevamente por su invitación y bueno, me disculpa que los atienda, pero voy en el coche. Así que como siempre, un placer y muchísimas gracias. Bien, bueno, acabo de presentar un video de venezolanos comiendo en la frontera. Tengo también el video de los venezolanos que fueron retirados de Chile, llegando a Venezuela. La situación, bueno, Colombia ha sido extraordinariamente generosa con Venezuela, fundamentalmente, prácticamente dándole papeles TPS a dos millones de habitantes. Pero seguimos con una situación, tema de derechos humanos. ¿Cuánto está avanzando las organizaciones internacionales, las resoluciones en torno a estos migrantes, en torno a la indefección jurídica que tienen de asistencia en Venezuela? ¿Cuál es la situación de los venezolanos en torno a los derechos humanos? ¿Qué están haciendo las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son los esfuerzos que usted y otras más están moviendo? Y gracias por atendernos, Soranín. Bueno, ciudadanos, ciertamente la situación de los venezolanos que han sido deportados de Chile, evidentemente estamos hablando de violaciones de derechos humanos fundamentales relacionadas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sabemos que, como lo comentamos en alguna oportunidad a través de su programa, no es lo mismo un migrante que la condición jurídica de un migrante que quizá tenga la posibilidad de planificar su salida del país y organizarse en el sitio de llegada. La persona que se está trasladando de manera forzada evidentemente tiene unas condiciones infromanas de vida y requiere un protocolo de protección. Existen figuras como la del asilado, el protectorado temporal, como el que, por ejemplo, están aplicando algunos, poniendo en práctica algunos países. En el caso, por ejemplo, de Colombia, sabemos que son decisiones soberanas, pero basadas, ¿no?, que reposan en instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que le está facilitando a los venezolanos es esa protección temporal para que puedan tener un estatus jurídico dentro de su territorio y poder tener unas condiciones de, digamos, de acceso al trabajo, de acceso a la salud. Es decir, una regularización de su situación dentro del territorio. Con esto también Colombia está cumpliendo con lo que se llama no permitir la apatridia, que una persona sea apátrida. Y recordemos que Colombia hace dos o tres años aproximadamente también permitió. Y hay que recordar también que en la época del presidente Luis Herrera Campi se hizo algo igual o parecido con colombianos en Venezuela, por cierto. La regularización, correcto. Entonces, Colombia hizo lo propio con, hace dos o tres años aproximadamente, con un grupo de niños venezolanos nacidos en territorio colombiano, de padres venezolanos. Les permitió la tarjeta de identidad, pasaporte colombiano. Entonces, allí estamos evitando que las personas sean apátridas, porque evidentemente tenemos unos derechos civiles y políticos. Y si no los tenemos en nuestro país de origen, pues la comunidad internacional, recordando que son bienes jurídicos de la comunidad internacional, es un conjunto que tenemos que proteger y hablar por la protección de los derechos humanos de aquellas personas que están, bueno, en la situación que se encuentran los venezolanos en el exterior. Por ejemplo, permítame una pregunta en territorio donde usted está. Recientemente un venezolano que era un profesional, pero estaba siendo desmotorizado, des repartidor para ganarse la vida. En España tuvo un accidente y perdió la vida. ¿Cuál es la situación de los venezolanos allá? No estoy hablando de los bolichicos que viven en las altas urbanizaciones. Estoy hablando del venezolano que está allá, del hijo de español, que ha llegado. ¿Cuál es jurídicamente cómo están? ¿Cuál es la situación? Porque estamos, ¿cuántas personas viven venezolanos en España? Yo creo que se acerca ya, sobrepasa el medio millón, de manera que, ¿cuál es la situación jurídicamente hablando? Bueno, jurídicamente nosotros podemos dar muy buenas noticias a través de nuestra asociación Venezuela Libre. Contamos con destacados líderes, tanto políticos como también profesionales en derechos humanos, abogados. Hay una plataforma que se llama Salvavidas por Venezuela, liderada por el doctor William Cárdenas y que también ha tenido el apoyo del doctor Antonio Ledesma. Se le ha otorgado... O sea, se le da como asistencia jurídica, no tan desamparado, pregunto. Se les ha dado asistencia jurídica, pero lo más importante que es a través de esta plataforma, como ya le comenté, de Salvavidas por Venezuela. El doctor William Cárdenas ha logrado que se le otorgue una protección temporal a un grupo importante de venezolanos y, bueno, si me permite, le puedo conseguir rápidamente la cifra, que no la tengo en estos momentos, pero realmente el tratamiento que han tenido los venezolanos aquí en España, tenemos que estar altamente agradecidos con el Estado español por la acogida, por la regularización de venezolanos, por todas las ayudas que se les otorgan solamente bajo la figura también de asilado. Las personas también tienen acceso a ciertos beneficios de la seguridad social, por lo menos alguna atención primaria para la que las personas no estén desatendidas. También existe la protección de otras organizaciones como Cáritas, como la Cruz Roja. Es decir, la situación acá en España con relación a los venezolanos es absolutamente diferente que con Latinoamérica. Realmente nosotros lo hemos comentado, inclusive, en diferentes... ¿Y qué información tiene de los otros países europeos? Por ejemplo, Portugal e Italia, que tenemos muchos venezolanos también. Bueno, realmente Portugal lo que pasa es que, recordemos que tiene una situación económica, política muy delicada en estos momentos. De hecho, Portugal está recibiendo apoyo de Alemania en relación con el tratamiento de la emergencia por el coronavirus, perdón, por el COVID. Así que poca información tenemos de este país. En relación con Italia, sabemos también que Italia está con una situación tanto política como también económica muy, muy complicada y para... no tenemos realmente información. Pero, por ejemplo, la República Checa se ha dado respuestas a esta situación de los venezolanos. Tenemos entendido que a través de la doctora Tamara Subo, su intermediación, se logró también que se le reconociera la extensión de los pasaportes a los venezolanos para que pudieran transitar y, bueno, tramitar también ciertas documentaciones relativas a estancias allí en la República Checa. Es decir, que existen muy buenas obras acá en territorio Schengen, bueno, desarrollado también por todos estos personeros políticos, abogados, defensores de derechos humanos que, de alguna u otra forma, estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, Oranil, por este rápido reporte, pero siempre nos gusta ver cómo están los venezolanos en los diferentes sitios del mundo. Muchísimas gracias, Oranil. A ustedes, Ciudad Isma, gracias. Que Dios los bendiga. Bien, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.